Bohemian Rhapsody, la cinta sobre la vida del cantante Freddie Mercury, es la película biográfica musical más taquillera de todos los tiempos. El largometraje protagonizado por Rami Malek y dirigido por Bryan Singer ha recaudado hasta el momento casi 540 millones de dólares en todo el mundo, esto representa 10 veces el presupuesto utilizado para su producción. Sin embargo, Bohemian Rhapsody no es la única biopic que ha destacado a nivel mundial y tampoco es la única que merece ser vista. Conoce algunas muy buenas opciones para entrarle de lleno a las películas biográficas musicales. Straight Up, St. Compton, 2015. El racismo, la violencia de las pandillas angelinas y los conflictos internos que llevaron a la separación de una de las bandas más representativas e influyentes del rap de la costa oeste son retratadas en esta cinta sobre N.W.A., dirigida por F. Gary Ray, gracias a un guión impecable razón por la cual esta película fue nominada a un Oscar, y la participación de los integrantes de N.W.A. Ice Cube, Dr. Dre, DJ Jeya, MC Ren y la viuda de A.C.E., Straight Up, St. Compton más que la historia de un grupo, es un retrato de la vida en Compton y la violencia que ha caracterizado a ese vecindario. De cómo en un contexto violento pueden surgir movimientos artísticos con una pesada carga ideológica, Selena, 1997. Esta cinta biográfica, basada en la vida, obra y milagros de la, reina del Tex-Mex, porque si, los tiene, tiene mérito doble. En primer lugar, por contar con la participación de la familia de Selena, incluyendo a Abraham Quintanilla, quien desde el principio se opuso a la carrera de la joven cantante. Así, a partir de flashbacks y vídeos originales, el director Regorín Ava reconstruye la vida de la intérprete de Como la Flor, hasta el 31 de marzo de 1995, cuando fue asesinada. Un clásico del cine latinoense. Control, 2007, dirigida por Anton Corbyn, Control cuenta la vida de Ian Curtis, vocalista de Joy Division, desde las primeras presentaciones de la banda hasta el suicidio del cantante. A través de un gran trabajo de fotografía y basada en el libro escrito por Débora Curtis, viuda del intérprete de I Love Will Tears Apart, Corbyn logra una cinta con excelente Ambientación en blanco y negro que logra captar el paso de Ian por depresión, infidelidades amorosas y su continua lucha con el repentino éxito que el grupo inglés de Postpunt logró. What's Love, What, To The Visit, 1993 Ángela Bassetti y Laurence Fisburne protagonizan esta cinta basada en el libro autobiográfico de Tina Turner que relata la violencia que la cantante vivió durante su matrimonio con Ike Turner. What's Love, What, To The Visit es el retrato de las infidelidades, los golpes, el abuso y las agresiones que Tina, la reina del rock sufrió y superó. Sí, quizás suena a cualquier otra historia de empoderamiento, pero cuando le agregas el soundtrack, las canciones comienzan a cobrar sentido y se hace magia. Walk The Line, 2005 Protagonizada por Joaquin Phoenix como el eterno hombre de negro, Johnny Cash y en el papel de la cantante John Carter, Walk The Line rememora la vida del cantante de country. Una existencia llena de rencor hacia su padre, desamor, alcohol y muchas, pero muchas, drogas. James Marigolat nos lleva por una colección de momentos indispensables para entender la figura de este músico. Su actuación en la prisión de Folsom, la muerte de su hermano, su divorcio, el matrimonio con June y la célebre entrega del anillo. Punto. Sí, Johnny Cash vestía de negro pero su vida, aunque oscura, estuvo llena de color. ¡Suscríbete al canal!